200 cajas Prisma o no igual que son las más baratas. No tengo ni idea del precio de las cajas. Se fue a la mierda. Se fue a la mierda la caja Clutch. La Fracture era la más barata. Era la que yo abría cuando no quería gastar plata. Las Prisma valen más de un dólar. Era la más barata de todas. Valía 13 pesos. Ahora vale 50. Era literalmente la caja que yo abría cuando decía estoy justo en la pobreza. Pero tengo que abrir algo. Bueno, abro la Prisma para no gastar plata. La Revolver. La Revolver ya veo que vale más de 100 pesos. O sea, 2 dólares y medio más o menos debe valer. 100 pesos. Bueno, no abro nada. 200 cajas. Abro 100 me parece. Porque voy a tener que gastar un dineral en las cajas, boludo. Mentira, vamos a abrir. Un dólar la Danger Zone. Valía menos de la mitad. Hace dos semanas. 16 de abril. No pasó un mes. Y se triplicó de precio esto. ¿Cuánto sale la caja Phoenix ahora? Casi 4 dólares. ¿Tengo cajitas de estas todavía? ¿Cuántas me quedan de estas? No las he vendido todas todavía. Ah, hay más. Ok, podría vender alguna de estas ya que estamos. Vamos a vender esto. Ayer un amigo abrió una caja y le salió un estileto Marble Fecon. 0.04 de float. ¿Cuánto vale más o menos? ¿Y por dónde le recomiendas venderlo? Lo pueden vender donde quieran. De market o donde quieran. Y eso lo ven muy fácil. Estileto Marble New. Doble cero. Acá tenés cuánto vale. Más o menos 770 dólares. Approx. Steam está totalmente roto. No sé si aparece acá ahora. Pero... Ahora no aparece. Pero sí, está muy, muy, muy roto. ¿Con qué método de pago pones plata en Buff? Soy de Uruguay y me rechazas las tarjetas. En Buff no se puede depositar con ningún método de pago. Así que no intentes porque no vas a poder. Tenés que comprar balance o vender skin si querés. Yo no deposito plata en Buff. Voy a abrir esta cajita. A ver qué pasa. Listo. Vamos a vender estas porquerías. ¿Les gusta el buzo que dice Martín? Creo que ya se lo había mostrado. Tiene la carita del unicornio ahí. Ah, y hay que sortear un cuchillo. Porque no hago stream hace varios días. Vamos a sortear un cuchillo. Y vamos a hacer tipo 5 o 6 sorteos hoy. Dije que voy a sortear un cuchillo. Pero estoy seguro que ahora entro a ver cuál es el cuchillo más barato que hay en el juego. Y en lugar de valer 50 dólares, vale 300. Porque todo se fue a la mierda. Y yo acá, todo inocente, queriendo sortear un cuchillo de 50 dólares. Y estoy seguro que va a valer el doble. Estoy seguro. Porque así como las cajas se triplicaron, los cuchillos se duplicaron. Estoy seguro. 400 dólares un Huntsman. ¿A cuánto compré yo a mi Huntsman? 232. Casi se duplicó. Y el navaja, 170. Y lo compré a 120. Profit. Qué lástima que compré muy pocos. ¿Por qué los fines de semana los precios de las cajas se disparan? En los fines de semana hay más gente jugando. Por eso más gente abriendo cajas. Igualmente está subiendo siempre. No solamente los fines de semana. Sube siempre. El día de ayer fue todo mirando contra, literalmente. Face aún no llegó así que va a venir todo cogido. Bien, así me gusta. Así me gusta. Igual Twist tiene un cuchillo mío. Así que Twist se gana mi corazón. Porque le dejo el nombre de Twister RGB a su cuchillo. Perdón. Soy fangirl de Twist. Cuando fui a Argentina, primero que cada día que pasaba, mi plata valía menos. Primero que nada. Porque fui muy loco. Fuimos a comprar unas cosas. Y miren esto. O sea, ese era yo poniendo los billetes arriba del mostrador. Porque no paraba de poner billetes y hacía montoncitos a 10. Y ni siquiera era algo caro. Y seguía, y seguía, boludo. Fue increíble. Eran 80.000 pesos. Algo así, más o menos. Y yo lo pagué con pesos. Y seguías sacando billete. Y bueno, cuando llegué, que tenía que pagar el hotel y lo pagué con... Y lo pagué con pesos. O sea, yo cambié 1.000 USDT cuando llegué. O sea, cambié 1.000 dólares por peso. Me dieron fajitos de billete. Y lo tuve que meter en la mochila, boludo. Es que no tenía sentido. Y después, cuando queríamos cambiar... Mirá, factoring. Cuando queríamos cambiar plata, no íbamos a cambiar plata. Porque quedaba re lejos. Volvíamos a ese lugar y se compró un cinturón. Se compró como 4 cinturones. Porque valían 2.500 pesos. Son literalmente 250 pesos uruguayos. Es una pizza, boludo. No tiene sentido. O sea, nuestro método de cambiar plata era comprar un cinturón. No tenía sentido. 250 pesos, claro. Íbamos ahí y compramos un cinturón con 100 dólares. Y nos devolvían en pesos argentinos. No, estaba muy roto. Eh, nice. Y después llegamos y tenemos 2 horas más. En... 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 Pero... Pero... ¡Sí! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! ¿Podrán salir 2 seguidos? No. Ok. Bueno. Igual todo subió. Así que esto seguramente vale como 300 dólares hoy en día. 245 dólares. Se vende instantáneamente. Parece chica la puerta. No, no es chica. Pasa que el lugar... Es esta pared de acá atrás, tipo donde están las luces. Desde donde empieza hasta... Acá, tipo donde termina... Donde se une con esta pared. O sea... Hasta tipo acá. Son 6 metros. Es grande, ok. Y vos me dices como 2 metros. Y yo no solamente soy alto, sino que soy grande. Tipo. Eh... Listo. Ya fue vendida la bayonet. Se fue. Creo que no vio... Bien el setup tenés 2 mesas. Literalmente. Literalmente. Volví a nivel 20. ¿Ya? Skill level 20. No voy a jugar nunca más en GC. Ya está. Quedo acá. No juego más. Mirá. Nivel 20. 221 que cae en la última partida. Llega a 21. Ni en pedo. Pues llegar a 21 tengo que jugar. Me robaron el celular. Perdí mi cuenta de Steam Mobile. Cosa que ahí tenía el Steam Mobile. Era super grave la cuenta. Sí. Contractate con Steam y te lo arreglan. Ah, acá sí. Sorteos. Primero que nada. Vamos a ver qué cuchillo sorteamos. Va a ser uno barato. Así que no esperen mucho. Listo. Compramos uno de este. Mayadito. A Mayadito lo conozco. Vamos a comprar el skin de Mayadito. Vamos a hacer primero uno que sea para todos. Vamos a hacer este para todos. Esta digo y lo hacemos para todos primero. El ganador es Max Carp. Max Carp Trailing. Que sé que lo tenés ahí. Por favor, manda tu trailing. Desertivo y Comicho Dragon. Siguiente sorteo. Una M41S de Simator. Esta que está acá. ¿Ok? Y ganador del M41S de Simator. Es Uchu. Daito o B corta. Trailing, por favor. De Simator. Viene ahí. Vamos así. Pero el sorteo de Usuf va a ser más grande. Porque va a ser un out neonoir. Vale. Vale como 40 dólares. 30 dólares en Buff. Listo. Ya está. El ganador es Remache. Manda tu trailing. Dale. Listo. Una Redline. Dale. Vamos a la Redline. Y el décimo y el que gana de verdad es... Writer. Writer, manda tu trailing. ¿Qué es esto? Ah. La que usé para probar Sticker fue. La palabra va a ser... Lechuga. Lechuga. Si alguien no puso lechuga en el chat, ahora nunca. El ganador del sorteo es... Se apaga la música. Line 64-bajo. ¿Estás ahí? Manda tu trailing, por favor. Si estás. Si no estás, no lo mandes. Ok, está. Lo mandó. No lo puedo creer. No lo creas. No pasa nada. No hace falta que lo creas. Yo te lo voy a mandar igual. Gracias, Martín. De nada, Line. Gracias, Line, por ser Subo. Estaba canalizando el chakra para ganar. Dale. Decí la verdad. ¿Cuántas gallinas mataste para hacer la macumba para poder ganar el sorteo este? ¿Cuántas? ¿Cuántas vidas de una gallina te vale este cuchillo para vos? Dale. Bye. ¿Cuántas vidas de una gallina te vale?